Música Tener la oportunidad de tocar una tortuga y verla y saber que hay un futuro para ella, porque no se van a extinguir. Estamos apoyando para eso, para que continúe la preservación de esta vida marina. Siento que estas actividades fortalecen la unidad familiar, pero sobre todo le enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, que es importante cuidar el medio ambiente, porque hacia eso vamos a cuidar un planeta para todos. Música Música Música